¿Imagines usted que tiene una cena, por qué no romántica, donde hay un ambiente quizá medieval, donde hay un ambiente... ¿Qué le digo? Se lo platico porque si tiene ganas de vivir una experiencia diferente, debe conocer más del concepto Cenas con Historia, donde se combina toda una charla informativa con platos, vinos, y es por ello que contamos con la presencia de Pedro Fernández y Andoni Valescota, ambos sommelier de este lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Platícanos sobre este concepto, o sea, es una cena, pero la cena puede estar ambientada en alguna época de la historia. ¿Estoy en lo cierto? Cuéntenos. Sí, escogemos un personaje, yo soy escritor de novelas históricas, o escogemos un evento. El personaje puede ser, por ejemplo, Maximiliano y Carlota, o el evento puede ser el Titanic, el hundimiento del Titanic. Y a partir de ahí armamos un menú, yo doy la charla, Andoni se encarga justamente de la gastronomía que generalmente tiene que ver con este evento, y de seleccionar los vinos. ¿Y cómo es tu participación, Andoni? ¿Seleccionas los vinos de acuerdo con las fechas o qué les van diciendo a los comensales? Se hace toda una investigación con la parte de la cena per se y con toda la parte de vinificación. Por ejemplo, a Don Porfirio Rías le gustaban muchísimo los vinos franceses, se escogieron vinos franceses para la cena de Don Porfirio. E Iturbide, que es una persona, pues, básicamente real, pues escogen vinos de cava espumosos que se representaba para la realeza en ese momento. Y así vamos escogiendo un poco el tema de la gastronomía del vino. Siempre los platillos muy investigados sobre la época o el personaje. Igual se puede decir que, por ejemplo, Sor Juana, que tiene un recetario, sacamos del recetario. Ella no tomaba vino, pero los vinos fueron mexicanos. Entonces, ahí vamos empatando un poco un hecho con otro hecho y jugamos al match. Y con la parte histórica, que es maravillosa por parte de Pedro. Sin duda, porque además es una forma interesante y muy lúdica de acercarse a la historia, ¿no, Pedro? Cuéntanos un poco. Ahora, ¿están sentados, digamos, una pareja y tú de fondo le estás platicando alguna historia? ¿Cómo es? Sí, estamos generalmente en el restaurante Hermitage. Ha sido toda esta cena. Tiene una pantalla grande, entonces yo estoy moviéndome entre los comensales. Estoy platicando la historia. Generalmente hablo un ratito entre los tiempos para que, pues, hay una parte interactiva con la pantalla, hay música que siempre tiene que ver con el tema. Y, pues, al momento de que yo termino mi intervención, ya entra Andoni, explica la parte del vino. Nos gusta que se ven no solamente la historia, sino que aprendan de vino y de la comida. Y ya mientras cenan, pues, tienen esta música que tiene que ver siempre con el tema. Oye, y además, ¿qué otro tipo? Porque literal, ¿qué otro tipo de menús hay, Andoni? Y no me refiero explícitamente a la comida, que ahorita ya me hablarás si la comida también tiene alguna relación con el tema. Bueno, digamos, ¿qué otros? Hablabas tú sobre la historia de Sor Juana, el Titanic. ¿Qué más hay en el menú? ¿Qué más hay en el menú? Bueno, ¿a dónde hemos ido? Sí, ¿a dónde hemos ido? Disculpen. Nos hemos ido a las fiestas del Centenario y luego a la vida de Don Porfirio, Sor Juana, monstruos clásicos del cine, que trajimos unos vinos de Rumania, de Transilvania, que quedaron increíbles con la cena. Este año vamos a pasar por Brujas y hemos tenido muchísimos temas justo para esto. Y estos menús, ¿qué van con nuestras cenas, con esta plática? Y ahora, en tu narrativa, me imagino que para que sea mucho más atractivo, haces algunas adaptaciones, algunas interpretaciones para que tenga como este sabor. Porque la historia, la historia es historia si no la saben contar. Sí, no, digo, yo nada más platico porque además, o sea, tengo mi experiencia con, llevo 10 años siendo novelista histórico, entonces he hecho muchas presentaciones. Y en esta pantalla generalmente pongo también documentos que generalmente no se ven. Por ejemplo, cuando decimos la cena de Porfirio, porque ese es mi tema favorito, teníamos el acta de matrimonio con su esposa Carmelita, de repente pongo mapas que saco de los archivos. O sea, toda esta parte documental que generalmente no puedo mostrar en una novela, pero que tengo ahí gráficamente la puedo enseñar para que se vayan empapando un poco de lo que luego no se conoce de estos personajes. Y en cuanto a los alimentos, Andoni, ¿qué tipo de variedad, qué tanto tiene que ver también el proceso histórico y los alimentos que se consumían en algún momento? Todo. Digo, al final no podemos reproducir tal cual un platillo, porque al final las técnicas hoy son diferentes, los platillos se han modificado. Un mole negro no es lo mismo ahorita que un mole que creó Sor Juana. Son completamente diferentes. Entonces, lo que tratamos también es de adaptar lo que la gente conoce colectivamente como alimento hoy en día. Sí platicándoles toda la investigación que se hace detrás sobre qué alimento era lo importante, qué se pensaba de la gente que comía, por ejemplo, comida mexicana. En una época de Don Porfirio, donde se creía que la comida mexicana hacía que la gente tuviera menos intelecto que la gente que comía vino, comida francesa. Entonces, ahí estamos jugando justo con esta parte histórica. Oye, Pedro, compártenos la respuesta que han encontrado en la gente. ¿Qué les dicen al final? Y cuéntanos un poquito sobre los costos. ¿En dónde puede uno vivir esta experiencia? Pues la gente le encanta. Siempre regresa. ¿Ya dieron más telanillo? No, todavía no, pero sí, siempre regresan y siempre traen a más amigos. Entonces, como cambiamos la experiencia cada mes, entonces, pues están buscando siempre algo nuevo. Y no solamente es para parejas, pueden ser un grupo de amigos, supongo. Sí, o sea, van grupos de amigos, hay personas que van solas, o sea, quieren vivir esta experiencia de cualquier forma. Las hacemos generalmente en Hermitage. La de este mes va a ser en Nicos, el miércoles 28 de agosto. Entonces, si quieren venir, cada cena tiene su propio costo. Si quieren venir, pues a cualquiera de nuestras redes, él es arrobandoni.vinos, yo soy arrobapedroj86. Ahí generalmente subimos toda la información de las cenas, el costo de cada una, y ahí nos contactan para reservar. ¿Y qué importante es también esta asesoría que tú ofreces, Sandro, en el tema de los vinos? Porque pues también un buen maridaje también ayuda. No, un buen maridaje lo es todo. Eso lo es todo. Y yo entiendo mucho a la gente que dice que el vino que le gusta y lo come con todo y está perfecto, pero mi expertise y donde yo al final me estoy especializando es en este tema de maridaje, que es clave para que un vino o enaltezca o estropee la comida y al mismo tiempo la comida enaltezca o estropee completamente un vino. Entonces ahí es, no solo es la asesoría, es el tema de estudio, es estar buscando vinos de diferentes regiones, porque no es lo mismo Burdeos, no es lo mismo México, aunque ambas tienen, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, no es el mismo Cabernet Sauvignon. Entonces buscamos justo que se empate comida mexicana que es especiada, que es compleja, que tiene picor, con vinos que acompañen esa complejidad o no acompañen y sean vinos un poco más sencillos. Entonces justo es ver, con toda la gama que hay de vinos, con toda la gama que hay de gastronomía, es irle buscando con aprendizaje, con investigación, qué vino es el que queda perfecto para enaltecer estas cenas. Y creo que se ha logrado porque nos han comentado mucho que los maridajes son muy buenos, muy ricos y que sí han habido vinos, taparrosca, vinos de 200, 300 pesos, que la gente le encanta. Y dice, wow, qué súper vino. Finalmente, compartan rápidamente sus redes sociales para que la gente se vaya acercando a este concepto bastante innovador en la capital mexicana. Sí, bueno, yo soy arroba pedroj86, o en Twitter ya me conocerán, soy arroba donporfiriodías. Y yo estoy en Instagram, ahí estoy más tiempo, con arroba andoni.vinos. Oigan, y espero que la cena que tiene que ver con el titán no termine en naufragio, ¿ah? Hay algo de eso. Hay algo de eso, hay algo de eso. Bueno, para que vayan prevenidos. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, muchas gracias. Feliz tarde, gracias por visitar.